de esto, Whatsapp en rojo, porque el programa ha profundizado su política de bloqueo a ciertas cuentas. ¿Cómo es esto? Whatsapp te puede bloquear tu aplicación en tu celular si uno viola las políticas del buen uso. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas políticas del buen uso? ¿Cuándo nos pueden bloquear? Cuando mandamos demasiados mensajes a usuarios que no nos tienen guardados o agendados. Cuando muchos usuarios te bloquean en un lapso breve, ahí también Whatsapp puede darte de baja el servicio. Cuando se crean demasiados grupos que incluyen a usuarios que no tienen guardado tu número como contacto. Y cuando mandas el mismo mensaje a muchas personas. Esto tiene que ver con los spam, con las publicidades, con las campañas también políticas que se van generando también en Whatsapp. Atención, porque Whatsapp te puede bloquear. Todos los detalles los vamos a ir publicando en el 12 blog, pero es una de las noticias más compartidas a nivel mundial. Porque, epa, hay mucha gente que lo usa para hacer publicidades de empresas o también campañas y se ven con las cuentas bloqueadas.